Hola mi gente Les estoy grabando super tarde Son las 7, 7 de la tarde Me quedé dormida un rato Me puse a ver la tele un ratito Como si no tuviera nada que hacer Y ahorita llevo a la Jimena A su práctica La voy a ir a dejar Y él está en la recoger De regreso voy a llegar al Al dólar tri Porque necesito comprar Bueno ahorita les digo porque ya se puso verde Ya mero llegamos a la práctica De la memena y que se nos Atraviesa el tren Ayer también Se atravesó el tren Ayer también se atravesó el tren ¿En serio? ¿Qué buena? No lo voy a poder borrar So, so, sorry. I guess. Pues les digo. Sigamos en el chisme. ¿Se irá a oír con el ruidajo? No, no, pero la voy a buscar. Resulta que quiero ir a la tienda del dólar. Oíme estoy orcando así. Porque quiero comprar un cuadernito para hacer notas en el trabajo. Porque es mucha información y la verdad yo tengo memoria de flona. Se me pega. Entonces quiero el cuadernito ese para ir llevando notas. Porque es mucha, mucha, mucha información. Empecé. Empecé. Me pusieron en haciendo pizzas. Empecé haciendo pizzas y todo lo que corresponde a esa área. Pero cada mes van rotando de áreas. El caso es que como yo empecé ya casi para finalizar noviembre. Pues ya. Estamos en diciembre. Ay, espérenme porque ya se acabó el tren. Uuuu. Vámonos. Vámonos. ¿Lista? Sí. Gracias por el viaje. Bienvenido. Ahorita viene tu papá por ti. No voy. Va a caminar. Ya llegamos a dejar a la bendición mayores. Bye. Cuidado. Bye. Dios te bendiga. Cuidado con esa rodilla. Bye. ¿Te vas a quedar atrás tú como si trajeras chofer? Miren quién viene ahí también. Ay, mi tesoro colero. Mi tesoro bien colero. ¿Qué es? Vea, Camilona. Me suda. Allá viene la bendición menor. Camila, no estés llorando. La angelanda de agricolectora de carrito. Ya llegamos al Dollar Tree. Ahorita les voy a decir qué onda. ¿Y a dónde entramos primero? ¿Qué me dijiste cuando entramos? Dime. Voltea. No vinimos a lo de Navidad. No vinimos. Bueno, a lo que venimos. Aquí están los cuadernitos. Necesito algo que me quepa en la bolsa del mandil. Estas casi no me gustan. Estas son stickies. Yes. Sticky notes. Ay, la angelanda en el teléfono y en el teléfono. De todo lo que necesites, aquí encuentras. Por un guandala. Estás entretenida con los juguetes. Vean. Estás entretenida con los juguetes. Miren, aquí lo que busquen. Hay cosas para mascotas. Letreros. Si vas a hacer vendimia. extensiones. Ah, mira, velas de estas de batería. Y si salen buenas, porque yo compré para cuando cumplió 15 años la Jimena. Estás entretenida con los juguetes. Y todavía sirven. Y ya hace dos años de eso. Miren, estas están suaves. Las venden aquí en el Dollar Tree. Son para poner la acetona o cosas así. Está padre. Yo tengo. Y si funcionan bien. Bueno, pues, ya llegamos de la 99. ¿Qué amarilla me veo? ¿Por qué? ¿Por qué me veo amarilla? ¿Por qué me vería amarilla? Voy a prender la luz de arriba. A ver, espérenme. Ahí está ya. Ya llegamos. Como les iba diciendo. ¿En qué me quedé? ¿En qué nos rotan, verdad? Pues, bueno. Cuando empecé, estaba en las pizzas. Ahora me movieron en las ensaladas. Entonces, apenas me estaba prendiendo lo de las pizzas. Y ya voy a las ensaladas. Entonces, es mucha información. Por eso quería el cuadernito. Me agarré este. Este cuadernito. Aquí voy a anotar. Espero que me quepa en el mandil. Agarré este. Ay, siempre sale con cositas. Uno que no necesita. Miren, esto es para Navidad. Para hacer un forbus. Este lo compré. Ah, estas. Un paquetito de navajas. Porque hay cajas que hay que abrir ahí. De comida y así. Batalló mucho. Aquí es. Compré unas bolsitas para los botes de basura. Esta está en aroma. Muelen a vainilla. Muelen bien ricas. Vienen 28 bolsitas. Está bien. Láctenme que agarró este. Una cajita. Luego. Agarré. Agarré. Agarré unas baterías. Hay unas cositas aquí que necesitan baterías. Ya de los adornos de Navidad. Yo compré este wax. Para poner en los enchufes que tengo. Es de cranberry, mandarina. Ay, muy bien rico. Otro paquete de baterías de las grandes. Un crazy glue para mi mamá. Porque andaba buscando de este crazy glue. Con unos bonitos que se le quebraron. Y un paquete de plumas y de lapiceros. Por todo. Lo que echó el marrano. Les voy a platicar un poquito más. De a dónde me cambiaron. De eso de las ensaladas. Miren. Lo que me toca hacer. Es en las mañanas llegar. Y pues hacer ensaladas. ¿No? Depende a veces. Por ejemplo. Ahora nada más hicimos tres ensaladas. Porque los niños de la secundaria. No más iban a comer. A tener ensaladas. Los de la primaria. ¿No? Entonces nos tocó hacer tres. Pero hay veces. Por ejemplo. Mañana van a ser sesenta. Sesenta. Se los da. El caso es que hacemos eso. Tengo en la mañana. Tengo que llevar. Tengo que llegar poniendo unas hojas. En un. Llevamos el desayuno. En los salones. Entonces. Para llevar la contabilidad. Ahí meto las hojas de esas. En donde nos dice. Que tanta leche. Les tenemos que dejar. Y todo eso. Después. En una hora. Vamos y recogemos. Toda la basura. Y. Colectamos lo que. Lo que queda. Y todo eso. Y ya. Después de eso. Pues en fría. Tengo que llegar a empezar. Las. Las ensaladas. Y luego. Después de eso. Ya tengo que tener listo. Porque aparte de. De estar ahí. En las ensaladas. A mí me tocó. Estar en la caja. En la registradora. Me están entrenando. Para eso. Hay unos niños. Que califican. Para. Para que les den. El desayuno gratis. Hay otros. Que califican. Para descuento. Les dan más barato. El desayuno. Y hay otros. Que tienen que pagar. De este completo. Lo feo. De esa parte. El trabajo. Es que hay veces. Que los niños. Deben dinero. Y sale. Pues en la computadora. Y les tenemos que quitar. La comida. Se me apachurra el corazón. Ahora. A tres niños. Les quitamos la comida. Que debían. Uno por 60 centavos. Estaba que casi lloraba yo. Pero pues ahí estaba. La manejadora. Entrenándome. Así es que. Que podía hacer uno. Ni modo. Quitárselos. Y me dijo. No te sientas mal. Me dijo. Porque. Hay veces que los papás. Les dan el dinero. A los niños. Y van y se lo gastan. En el. Ahí en la tiendita. Por cochinero. Entonces. Pero pues de todas maneras. Uno piensa en sus. En sus bendiciones. Y pues. Ni modo. Es parte. Es parte de. Así que. Voy a tener que hacer conchita. Ni modo. Y pues así. Eso es. Eso es lo que. Lo que más o menos. Hacemos. No lavamos los trastes. Preparamos las bolsitas. Esas del desayuno. Que les estoy diciendo. Lo dejamos listo. Para el siguiente día. Hay veces que para. Dos días más. Y así. Depende como esté. Como tengamos de tiempo. Pero ahora. Me cansé mucho. Yo creo que. Porque como es. Estoy aprendiendo. Ahora. Y en las ensaladas. Y eso. Me cansé más. Más. Más que pensar. Más que acordarme. Y ya. Ahí en donde estaba. En las pizzas. Pues ya le estaba agarrando la onda. Ya no. Ya no necesitaba preguntar. Tantas cosas. Pero pues. Ni modo. Hay que aprender de todo. No queda de otra. Y. Pues así estuvo mi día. Y. Yo creo que hasta aquí. Les voy a. Les voy a grabar. El día de hoy. Estuvo muy flojito el día. Pero pues. De perdida. No. Lo pasó en blanco. Y si voy a. Cumplir con mi cuarto día. De. Vlogmas. Así es que. Muchas gracias. Por verme. Los invito a que me regalen un like. Que se suscriban. Y nos vemos mañana. Bye.